¡Ey! ¿Qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá, trayéndoles un nuevo contenido, señores. Claro que sí, como vieron en el título del video, vamos a hablar de un cañón de Carlos Cañón Quintana. Así que sin más, ¡vamos al mambo! Antes de iniciar, como siempre, pedirte que te suscribas, que like, que comentes, que compartas este contenido con todos tus amigos cercanos. ¿Para qué? Para que cada vez crezca más la comunidad. Señores, aunque muchos aficionados al béisbol crean lo contrario, Bill Buckner no fue desterrado de Boston tras su infame error en las series mundiales de 1986. Participó en 75 juegos con los Red Sox en 1987, antes de que el equipo lo dejara libre, buscando rejuvenecer su outfield cambiando a D.Y. Evans a la primera base, liberando tiempo de juego para Todd Bessinger y Mike Greenwell. En los años siguientes, casi dos docenas de jugadores probaron para el puesto, antes de que Mo Bowne, natural de Nueva Inglaterra, anclara la alineación en 1993. Entre los aspirantes se encontraban utileros, Ed Romero, Steve Lyon, para contar algunos. Maravillas de un año, Nick Esaski, jugadores de tercera base reconvertidos, Larry Parrish, jardineros a tiempo parcial, Bessinger y Brunansky, y aspirantes a la esquina caliente bloqueados por Wade Bucks, Scott Cooper. Pero de 1987 al 92, Carlos Quintana encabezó a todos los aspirantes con 340 apariciones en la primera base. Y así llegamos a su historia. Carlos Narcís Quintana Hernández nació el 26 de agosto de 1965 en la ciudad costera de Manporal, Venezuela, a una hora en auto de Caracas. No se tienen noticias de su familia salvo la mención de dos hermanos. El joven Carlos asistió al instituto local, la escuela Miranda, y fue fichado por el ojeador profesional Willy Paffen, que también fichó a Baudilio Díaz, Luisa Ponte y Eduardo Edi Zambrano. Quintana, un bateador derecho de 1,90 metros de altura, llegaría a pesar 75 libras. Se ganó el apodo de El Cañón por los potentes misiles que lanzaba con su bate. A los 19 años debutó con las Águilas de Zulia, el club de Maracaibo, la segunda ciudad más grande del país. En 10 juegos, bateó un sencillo y un doble. Boston lo asignó a los pioneros del Mira de la Liga de Nueva York-Pensilvania Clase A temporada corta, donde jugó con los futuros jugadores de Grandes Ligas Brady Anderson, Josías Manzanillo y Todd Pratt. En 1985 participó en 65 juegos y aportó un sólido porcentaje de 366 en base, gracias a la buena disciplina en el plato que exhibiría durante su carrera. Cuando las listas de las Grandes Ligas ampliaron en septiembre, Quintana, de 22 años, era el jugador de posición de Boston más joven en unirse al club. Debutó el 16 de septiembre en el Fenway Park contra los rivales de siempre, los Yankees. El novato, sustituyendo a Jim Rives, se mostró tranquilo y sereno mientras caminaba en siete lanzamientos, impulsando a Evans para la quinta carrera de Boston y echando al relevista de los Yankees, Steve Shields del Montículo. Quintana permanecería en el juego, pero solo tuvo una aparición más en el plato, ponchado en cuatro lanzamientos. Cuatro días más tarde, vio su primera acción en el jardín derecho, jugando contra los Blue Jays de Toronto. Consiguió un sencillo en su primer bateo contra Jeff Musselman, casi impulsando una carrera, mientras Romain intentaba anotar desde la segunda base. Sin embargo, Jesse Barfield, cuyo brazo estaba entre los mejores de las mayores, expulsó a Romain en el plato. Quintana participó en tres juegos más incluido, uno como titular contra los indios de Cleveland, y Béisbol de América lo nombró el cuarto mejor prospecto de la organización en sus clasificaciones en la temporada baja. A continuación, produjo la primera de cinco temporadas consecutivas de 300 en casa, bateando 311 en la temporada regular y 321 en la final, cuando las Águilas ganaron el Campeonato Nacional. A pesar de su escaso tiempo de juego, los fabricantes de tarjetas de béisbol incluyeron a Quintana en sus colecciones de 1989. Fue el último jugador eliminado de la lista de las grandes ligas, a pesar de su promedio de 347 en los entrenamientos primaverales. El amargo destino de un jugador demasiado prometedor para mantenerlo en la banca de las grandes ligas. Regresó a AAA y lideró la liga en carreras impulsadas hasta el 17 de mayo. La franquicia de los Mea Roja sacó provecho de su dinero el 2 de junio de 1989, aprovechando las escasas 45 millas que separan Patowket de Boston. La oficina central llamó a Quintana para un juego a las 7 y 30 de la tarde. La noticia llegó al club de la granja cuando terminaba la primera entrada contra los cachorros de Iowa, por lo que Quintana fue retirado rápidamente de la competición y le dijeron váyase, agarre a sus macundales y corra. En los años siguientes el episodio ha sido adornado para afirmar que comenzó un juego de las ligas menores y otro de ligas mayores el mismo día. La anécdota estaba lista para los concursos de trivialidades, dado que Patowket y Boston llevaban uniformes idénticos en aquella época. Sin embargo, Quintana no entró en el juego de los Mea Rojas el 2 de junio, sino que debutó la noche siguiente, el 3. En total, Quintana fue llamado 4 veces por el club matriz, pero le costó de alguna u otra manera adaptarse. En 34 juegos, batió 208 con solo 5 extra bases. Baseball América se mantuvo optimista de acuerdo a su futuro y ascendió al puesto número 2 en la evaluación de los prospectos de los Meas Rojas de Boston fuera de la temporada. Batió 470, su mejor marca personal, en 33 juegos con el Zulia durante el invierno. Dadas las limitadas apariciones de Quintana, técnicamente todavía era un novato cuando comenzaron los entrenamientos de primavera de 1990. Los Meas Rojas le dieron la oportunidad de formar parte del equipo y él respondió. De hecho, Quintana nunca volvería a jugar para los afiliados de ligas menores de Boston. Un pelotón de principios de temporada con Buckner, de vuelta en Boston para un último intento a los 40 años, fue abandonado porque Quintana fue consistentemente productivo en el campo y en el plato. El capitán Morgan señaló que sus reacciones son instintivas y retienen las cosas. Ha hecho un gran trabajo para nosotros allí. Pensamos que le llevaría un tiempo adaptarse a la nueva posición, pero está haciendo todas las jugadas. Mientras que el entrenador de tercera base, Rack Slider, hablaba de grandes instintos y eso es algo que no se le puede enseñar. Boston marcaría el ritmo del este de la Liga Americana superando a Toronto por dos juegos. Quintana jugó 149 de ellos, hizo 572 apariciones en el plato, registró 28 dobles entre tus 147 hits y batió 287. Todas esas estadísticas fueron las quintas mejores entre los regulares de los Red Sox. Aunque lideró la Liga Americana en errores cometidos como primera base con 17, también encabezó el circuito en asistencias con 137 y fue quinto tanto en dobles jugadas convertidas con 116 como en put-outs con 1188. Posiblemente el signo más revelador del cariño de los aficionados fue el apodo que recibió, original pero indiscutiblemente apropiado, Q. A pesar de los rumores sobre los posibles traspasos, Quintana fue constante en 1991, alcanzando los máximos de su carrera en las grandes ligas con honrones con 11, carreras con 69, bases por bola con 61, carreras impulsadas con 71, promedio de bateo con 295 y OPS de 787 en otros 149 juegos. Batió dos honrones el 10 de junio, el estallido ofensivo le valió el premio al jugador de la semana del 16 de junio. Los Blue Jays superaron a los Red Sox por 7 juegos en la serie de campeonato de la Liga Americana, por lo que Quintana no pudo quitarse el mal sabor de boca de sus fracasos en octubre. En el campo redujo sus errores a más de la mitad y fue primero en total de carreras por zona como primera base con 8. Puso el broche de oro a un año de ensueño al batear 351 para el Zulia en la temporada regular y 355 en la postemporada, guiando al equipo a otro título. Sin embargo, la tragedia estaba a la vuelta de la esquina. La carrera de Quintana sufrió un duro golpe cuando se vio involucrado en un accidente automovilístico. Los relatos posteriores alteraron un poco la historia. Sus hermanos se dirigían a un evento cuando otro vehículo chocó con el suyo. El otro conductor en el fragor de la discusión disparó a uno de los hermanos y huyó del lugar. Quintana trasladó rápidamente a sus hermanos a su propio coche para buscar asistencia médica. En el camino, su coche fue golpeado por otro vehículo y se estrelló contra un puente. La esposa de Quintana, Solis, se rompió las piernas, mientras que él se rompió el brazo izquierdo y el dedo gordo del pie derecho. La lesión fue lo suficientemente grave como para que su padre preguntara por el impacto que iba a tener esta en su carrera. El pronóstico era una recuperación de meses. Aunque la operación de 5 horas fue un éxito, una infección en la pelvis provocó operaciones adicionales un mes después. Años más tarde, Quintana fue cortante en su recuerdo. A veces las cosas van bien, a veces no. Es un poco duro, un poco difícil, pero tienes que seguir adelante. El accidente alteró los planes de Boston para 1992. Mientras Quintana se abría camino en el sistema de granjas de los Meas Rojas, su nombre había estado relacionado con varios rumores de traspaso. El éxito de Quintana había sido un tónico bienvenido para el club, que había pasado la década anterior alternando entre veteranos como Tony Pérez y Buckner y el producto de ganja Dave Stapleton. Ningún jugador de primera base de los Meas Rojas llegaría al juego de las estrellas en la década de 1980, mientras que el bateador Cecil Cooper, traspasado al borde de su mejor momento por un George Scott, que regresaba a Boston, disfrutó del éxito en Milwaukee. Sin el joven venezolano, el club alternó a los veteranos Brunansky y Jack Clark con los jóvenes Cooper y Bown de la primera base. Ninguno se hizo con el puesto, un posible factor para que los Meas Rojas protegieran a Quintana durante el draft de expansión de 1992. Tras un largo año de rehabilitación, regresó al diamante en 1993, pero su hogar fue el legendario campo derecho del Fenway. La aparición de Bown, un bateador de potencia superior, hizo que el equipo cambiara a Quintana a Laofield, aunque también supliría a Bown en la primera base y entraría en los juegos como reemplazo defensivo. Después del accidente, la cosa no era tan igual y deseoso de recuperar la magia, jugó 55 juegos en Venezuela y batió 309. Aunque el equipo no llegó a la final, ganó su primer guante de oro. Después de trabajar con un preparador físico durante la mayor parte de abril y mayo, liberado el 29 de marzo por los Meas Rojas de Boston, Quintana consiguió perder 15 libras y acercarse a su peso de juego tradicional. Los piratas de Pittsburgh le firmaron un contrato de ligas menores el 3 de junio y la asignaron a la clase AAA de Búfalo. Siete semanas después de su llegada, creía que estaba viendo bien la pelota. También demostró su valor en el campo cometiendo solo un error. Sin embargo, volvió a carecer de potencia. Su promedio de bateo de 291 en 39 juegos le impidió ser llamado a las grandes ligas. La huelga de 1994 fue el último clavo en el ataúd para su regreso a la Gran Carpa, ya que el juego se detuvo antes de la típica ampliación de la plantilla. Las ligas de invierno proporcionaron un respiro a jugadores durante el paro laboral y Quintana realizó su última temporada de 300 con 43 imparables en 132 oportunidades al bate. Sus proezas en la postemporada 25 de 65 casi catapultaron a las águilas al título, pero el club rival, los Leones del Caracas, se impusieron en una serie de 6 juegos. A continuación, Quintana probó suerte en la Liga Mexicana del Béisbol Clase A en 1995. También probó suerte en la Liga Italiana del Béisbol con el equipo Groseto y batió 4 honrones contra el BC Moderna en 1998. El Cañón terminó su carrera en Venezuela con un promedio de 286, 222 carreras anotadas, 234 carreras impulsadas, 2 guantes de oro y 486 imparables en 518 juegos. 11 de sus 12 temporadas fueron con las Águilas, cuyos fanáticos lo eligieron para el equipo de todos los tiempos de la franquicia. Ayudó al club a ganar un par de campeonatos de la Liga y un segundo lugar, batiando 416 en 77 oportunidades al bate. Quintana jugó en 3 series del Caribe 89, 90 y 92 como parte del equipo venezolano. Sus dos honrones, 10 carreras impulsadas y promedio de 324 motivaron su ingreso al Salón de la Fama de la Competición junto a Jesús Alfaro y Álvaro Espinosa como parte de la clase del 2014. El presidente del club zuliano, Luis Rodolfo Machado, quien firmó con Quintana en su primer contrato en el béisbol venezolano, aceptó el premio en su nombre. Quintana se retiró de la gran carpa con un sólido promedio de bateo de 276 y 380 hits en 438 juegos. Aunque las estadísticas tradicionales pintaban un cuadro positivo, los factores del parque y las estadísticas más avanzadas han revelado que es un jugador de reemplazo. Su OPS de 94 en su carrera es bajo para un jugador de primera base jardinero derecho, aunque su época no era propensa a estadísticas infladas por el uso de PED o sustancias para mejorar el rendimiento. Aunque su carrera fue breve y su permanencia se intercaló entre dos primeros bateadores más famosos, su nombre evoca gratos recuerdos a los fieles seguidores del Penguin Park y los Medias Rojas de Boston. Si te gustó este video, pedirte que te suscribas, que like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos, ¿para qué? Para que cada vez crezca más la comunidad, señores, claro que sí. Deja todo tu amor y cariño para el cañón Quintana en la caja de los comentarios. Recordarte que te habló tu amigo el Capitán. Nos vemos. ¡Gracias!